Música ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, por fin utilizo esta cámara para lo que sirve de verdad, que es para salir a la calle Pero me estoy grabando en el ascensor, aunque se vea fatal, porque como no sé si habrá gente y yo Ese nivel de grabarme con la cámara así al estilo videoblog del 2010 de la gente No me atrevo, así que... Venga va, aprovechemos que no hay nadie Bueno, estoy yendo a trabajar, se las 8 de la mañana Y nada, hoy es mi último día de trabajo Antes de coger vacaciones, ahora en agosto Os juro que ayer estaba con ansiedad de lo nerviosa que estoy De las ganas que tengo, la verdad Porque esperar las vacaciones hasta agosto O sea, llegas en agosto que estás... Agotado Agotada Necesito comer Ahora, necesito comer Bueno, me he cogido... a ver si se ve Sí Esto de aquí Tengo una ensaladilla rusa Gaztacho Y una copa de vino Y nada, estas son mis porciones de la dieta Así que esto es lo que me toca comer hoy Es broma Estoy esperando que se caliente la pizza Y mientras espero, digo, necesito comer algo Además, esta semana He seguido súper... o sea, he comido súper bien ¿Vale? Yo no hago ninguna dieta, pero sí que como bien Y esta semana, o sea, impecablemente bien Entonces ahora es viernes El último día de trabajo Y ya está Creo que son dos razones bastante... Contundentes como para hoy Portarme mal Entonces... Estoy... Que necesito calmarme Esta noche quiero salir A tomar algo Aún no sé si haré plan tipo en casa O plan fuera La verdad es que me da un poco de cosa fuera Por todo el tema del COVID Porque me gustaría ir por la zona de Barcelona Aquí que es el Born Y todo eso Pero claro Hay mucha gente Y me encanta Porque además siempre que voy allí Tengo... Hago como una ruta De bares Que ya conozco Italianos de aquí No sé qué Y... Me acabo Borrachando un poquito Y además como divinamente Pero... Me da cosa La verdad Así que... Veremos Bueno y de postre He puesto un plátano Que está congelado Y un poquitín de leche Vais a ver Bueno Me ha salido un poco más líquido Porque creo que me he pasado con la leche Pues lo ideal es que hubiese quedado textura helado Pero ha quedado textura... Pues no sé de qué textura Me lo voy a beber Esto no lo hagáis en casa No lo hagáis No lo hagáis No, el tema está en serio He puesto demasiada leche Si tú pones... Solo el plátano Y un chorrito Pero un chorrito de leche Para que se haga bien Se queda un helado Si no Se queda esta puta mierda Ahora sí que sí Ahora ya he comido Ya me siento persona Como para sentarme Y hablaros nada Dos minutos A ver Esta mañana tenía muy claro Que hoy Esta tarde iba a ir al gimnasio Momentico 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 Porque Tenía una ansiedad Esta mañana Es que estaba esperando seriamente Este día ¿Vale? El día que cogía vacaciones Entonces Toda la semana he ido haciendo Que digo Mira Leonora No lo pienses Tienes mucho trabajo Céntrate 100% En acabar Lo que puedas acabar Y ya está Y ya llegará el viernes Pero tenía esa Ese pensamiento de fondo De que ganas Que ganas Que ganas Que ganas Y ayer ya por la noche Ya tenía una ansiedad De la hostia O sea Mucha ansiedad De eso Nerviosismo de hoy De que se acabase El día de hoy En fin Entonces digo Buah Esta tarde Si o si Voy a ir al gimnasio Porque es que A mí me sirve mucho Sobre todo Para el tema Aquí De la cabeza O sea que Eso Pero Tengo que deciros Que a lo largo del día Me he ido calmando Y Y nada Y ahora Acabo de comer Y tengo un sueño Que flipas Entonces digo Al igual No creo que vaya Porque además Lo que os decía Antes del plan Pues al final Me voy a cenar fuera No voy a estar De copas Por el centro No Me voy a cenar En un sitio Casi estoy más tranquila Además es un sitio Que me encanta Llevo mucho sin ir O sea que ya lo veréis Me voy a poner en la cama A leer un poco Y si me duermo Genial Y si no me voy al gimnasio Que fluya Que fluya Lo que tenga Que Que fluya Lo que tenga que ser Que frases Que frases Madre mía Agosto Agosto La verdad es que En mi querida agenda Me he apuntado Varios objetivos Que quiero cumplir Este mes ¿Por qué? ¿Por qué lo he hecho así? Pues Porque Tenía ganas De Tengo ganas De disfrutar De este mes Y de no estar frustrándome De que no Me voy a mil sitios Y tal ¿No? Sino que lo que hay Pues lo quiero disfrutar Y Y entonces Me he puesto Como unos objetivos Uno de ellos Es el tema de entrenar Que tengo muchas ganas La verdad De superarme un poquito más Que a veces no lo hago Por tema de tiempo Porque el trabajo Pues al final No es lo mismo entrenar Yo me doy mucho cuenta Fin de semana ¿No? No es lo mismo entrenar Nada más despertarte Y desayunar Que Después de Ocho horas de trabajo Y todo lo que eso conlleva Igual que no es lo mismo Levantarte a las cinco Para ir a entrenar A las seis O las siete Que eso también lo hago Y queráis o no Nos rindes igual Entonces Quiero aprovechar Pues que no trabajo Para rendir Un poquito más Subir un poquito más De peso Y bueno Y tal Y bueno Y más cosas Que creo que me van a ir Muy bien En fin Tengo como ganas De contaros Pero no puedo Contar como A veces tengo la sensación De que no soy libre 100% del todo De contar Porque al final Todo lo que expones Está a la merced De todos Y lo puede mirar Mirar cualquier persona Entonces como que No Puedo soltar cualquier cosa Pero bueno Que se avecinan Bueno Se avecinan Que Que vendrán cambios En mi vida Eh Vendrán cambios Cuando pasen De verdad Os lo enseñaré todo Y de mientras Sigo trabajando duro En silencio Porque a veces Decir las cosas En voz alta Luego No sé En fin Prefiero Decir las cosas Cuando ya tenga Más o menos Seguro Que vayan a pasar Vale Pero Eso Igualmente En este agosto Uno de mis objetivos También es el tema De Youtube El otro día Estaba mirando Tengo muchos vídeos Pensados De verdad Tengo muchos vídeos Y me quiero organizar Para el tema De grabar Y editar Pues eso Que iremos viendo Pero vamos Que Que tengo ganas También de crear Más Seguir creando Contenido Aquí en Youtube Y seguir con Mis vídeos Que me apetece mucho Y ahora que tengo Más tiempo Pues también es una De las cosas Que aprovecharé Así que nada Me muero de calor He cerrado todo Para que no hubiese Tanto ruido Pero ahora Voy a abrir todo Os he dicho Me voy a la cama Voy a leer un poco Que por cierto Este verano Quiero una lectura A ver si me podéis ayudar Quiero leer un libro Divertido Divertido Quiero algo Que quiero una novela Que me divierta Que me lo pase bien Hace no sé Cuantas semanas Acabé Un libro Que es en italiano Ahora se lo está leyendo Mi madre Que se llama Lo horrible karma De la formica Bueno Es una novela Súper súper graciosa La he disfrutado Pero vamos Me ha encantado O sea que si tenéis libros Que hayáis leído Y que digáis Dios Qué divertido Qué guay Me lo he pasado Por favor Quiero ese tipo de libro Para en agosto Y Y ya está Por cierto Ahora mismo Me estoy volviendo A leer dos libros Que Son estos de aquí El poder de la hora No este El poder de la hora Y el monje que vendió Su Ferrari Ya me los he leído Varias veces Pero es que Siempre me pasa lo mismo Con personas Con libros Con lugares Siempre que me encanta algo Tengo que volver a él Entonces Estos libros Me gusta volver a leerlos En diferentes etapas De mi vida Porque Dependiendo de cómo estoy Los recibo De una forma O otra Cuando estoy mal Y los leo por necesidad Los leo de una forma Y los llevo a cabo De una forma Y cuando estoy bien La perspectiva La perspectiva La manera en la que Lo percibes Es otra Entonces En el momento En el que estoy ahora Que estoy allí Como Ah Así Me apetece mucho Entonces Además Son libros que ya he leído Tengo apuntes en los libros Entonces Voy a las páginas Que Me leo los capítulos Que más Me llamaron la atención ¡Suscríbete al canal! Pues Me he dormido Un buen rato La verdad Son las seis y media Y no No voy a ir al gimnasio A las nueve Estaré Eso en el restaurante Así que Pues eso Me voy a duchar Ahora Me voy a maquillar Voy a ver Qué me pongo Voy a prepararme Esta parte me encanta ¡Suscríbete al canal! 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 mirad con quien estoy que tequila se me enfoca esto bueno chicos y chicas pues me voy a despedir con tequila y nada no se como va a quedar este video blog no se si será muy aburrido la verdad pero bueno espero que os haya gustado y como siempre si es así que me dejéis unos likes y me lo dejéis también en los comentarios para que yo lo pueda saber y nada está aquí en la discoteca y nada que nos vemos muy pronto en otro video de tequila nos vemos pronto en otro video si verdad